Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo el vídeo de la Honda Elite 125 y sí, esta no es la New Elite, es la vieja, es la carburada pero me parece interesante traerla al canal porque es una moto que a pesar de los años se sigue viendo en el mercado de usados y tiene un par de detalles interesantes que están buenos Antes que nada, como se habrán dado cuenta este vídeo lo estoy grabando con voz en off a diferencia de la mayoría de reviews que los grabo en el momento ¿Por qué? Básicamente porque les puedo tener una mejor calidad de audio De todos modos, déjenme en los comentarios si les gusta más este tipo de reviews con voz en off o como lo suelo hacer generalmente, grabando al momento que estoy manejando la moto Bueno, dicho esto, arranquemos nomás con las cosas positivas En primer lugar, lo que voy a destacar es la confiabilidad general de esta motito Estoy buscando un montón de foros y a pesar de los años que tiene esta moto en el mercado y los kilómetros que tiene muchas no encontré errores comunes, no encontré fallas así muy graves como sí puede suceder con otras motos así que me parece algo muy destacable que después de los años y después de los kilómetros esta motito sigue respondiendo bien y sigue dando un montón de alegrías a sus dueños En segundo lugar, otro de los puntos que me encantaría destacar de esta moto es el frenado y es un punto que la verdad que me sorprendió porque no estoy acostumbrado tal vez a manejar motos de formato scooter que tengan buen frenado y esta me sorprendió según me dijo el dueño, comparte la pastilla de freno con la CB190 y de ser así se podría entender un poco por dónde viene la otra moto ya tiene el review en el canal me encantó mucho con frenado pero a pesar de esta de tener un disco chico de freno me sorprendió bastante el frenado tanto del freno delantero como del trasero otra de las cosas que quiero destacar es la transmisión no termino de entender bien cómo funciona pero es una transmisión completamente automática y a diferencia de otras scooters automáticas que he probado no se siente como los cambios porque a veces este tipo de motos se suele sentir como tironcitos entre cambio y cambio y la verdad que acá la aceleración es muy progresiva y te permite hacer maniobras a baja velocidad y mantener estable la moto sin que te esté pegando cabezazos o sin que te esté pegando como estos golpecitos muy buena transmisión muy suave realmente me encantó la bocina es re fuerte si bien como habrán visto recién la bocina es fuertísima la moto en sí es muy siliciosa y creo que para el usuario que apunta a este tipo de motos busco una moto tal vez más sobria y silenciosa y esto la verdad que me llamó mucho la atención por otro lado mientras vemos este color que si bien está un poco sucia esta moto es un color muy lindo como azul o casi violeta perlado increíble me parece interesante destacar algunos detalles que tiene esta motito en primer lugar me llamó mucho la atención el celador automático la moto la prendes y se activa un celador automático que funciona por un tiempo y luego cuando la moto ya entra la temperatura de funcionamiento enseguida regulariza las revoluciones y puede salir andándolo más bien me parece un detalle muy interesante que no he visto otras motos que lo tengan también cuenta con un espacio de carga bastante generoso porque tiene una guantera tiene el baúl debajo del asiento también tiene la parrilla de carga atrás y tiene un gancho adelante que se puede poner bolsas así que dentro de todo para llevar cosas sirve muchísimo esta moto y es muy cómoda para ir a hacer las compras y ese tipo de cosas otra cosa que me llamó mucha atención y que ya la había visto en otra moto también del mismo estilo generalmente las scooters algunas que tienen es el sonido de los guiños como estarán ahora escuchando de fondo es llamativo es interesante que se escuchen los guiños de fondo que a veces pasa que nos olvidamos los guiños puestos y nada es una solución bastante interesante para hacer también la moto cuenta con caballete y patita las dos cosas aunque si uno se olvida la patita puesta o el caballete la moto arranca igual así que nada es un detalle que por el valor de esta moto y al público de la punta podrían haberlo arreglado pero de todos modos me parece muy interesante aprovecho este pequeño aparate para contarte que el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal así que por favor si te gusta mandale un like suscríbete compartirle a otras personas porque a cuanto más personas llegue este proyecto más motos voy a poder traer al canal para poder mostrarles a ustedes y va a ser más fácil poder mejorar la calidad y conseguir mejores reviews así que por favor suscríbase a ver en cuanto a los puntos negativos que le encontré a esta moto en primer lugar voy a enfocarme en la suspensión delantera es una suspensión tal vez un poco dura que ha acompañado con el rodado chico de la moto puede ser un poco molesto para entrar en pozos y demás si bien tiene una buena medida de cubierta y no solo eso sino que también cada vez que acciona la suspensión delantera se siente como un ruidito a plástico adelante que si bien esta moto se cayó tuvo una caída puede ser producto de eso el plástico es bastante duro y es medio molesto ese ruidito la verdad de todos modos la suspensión tercera es muy cómoda es muy blandita y compensa un poco esta polémica suspensión delantera segundo punto que me parece destacar si bien es una moto de paseo es una moto para ir al trabajo y volver es una moto citadina no tiene una gran velocidad final y es una motito que a partir de los 60 km por hora se arrastra e incluso ya una vez que pasa a los 40 tiene una salida hasta los 40 km por hora pero una vez que excede los 40 km por hora empieza a trepar hasta los 60 y cuando pasa los 60 no sé si son todas así o particularmente esta que estuve probando pero se muere le cuesta muchísimo acelerar tiene poca respuesta en alta y una velocidad final bastante pobre otra de las cosas que me molestó son los espejos que cuando estás quieto vibra bastante después entre los 20 y 60 km por hora o 20 y 50 km por hora se normaliza se normaliza bastante la vibración pero a partir de los 50 o 60 km por hora no se ve nada si bien no está preparada para eso yo creo que si te subís a la autopista y necesitas ver hacia atrás no vas a ver nada entre que vas a estar peleando con la estabilidad de la motito el viento y los espejos como van a vibrar no va a estar tan bueno realmente otra de las cosas que me llamó la atención para mal es la estabilidad si bien tiene la mejor pisada que otras scooters sobre todo en el ancho de las cubiertas no me terminó de gustar la estabilidad de la moto esta scooter a la hora de doblar y demás no me transmitió seguridad y quedó bastante floja la estabilidad si hablamos del precio actualmente se pueden encontrar usadas alrededor de los 350.000 pesos a ver es un precio que no está tan mal pero tampoco creo que es un buen precio y yo creo que es una de las razones por las cuales no se ven tanto estas motitos y mucha gente apunta a comprarse no se un AndaWave si bien no es una scooter automática y no tiene esta estética más oficinista más señorial si se quiere decir por casi la misma plata o tal vez un poquito más estás consiguiendo unas 0 kilómetros lo mismo si nos movemos en Kimco por ejemplo que la Kimco Like 125 si bien tiene un diseño más vintage por alrededor de 100.000 pesos más 80.000 pesos más podés conseguir unas 0 kilómetros y hasta financiarla así que me parece que está un poquito por encima y es una de las razones por las cuales no vemos tantas en la calle pero de todos modos tampoco es un precio tan desorbitado el último punto negativo del que voy a hablar tiene que ver con el rango de giro si bien es una scooter no es una moto que le vas a exigir giros muy cerrados esta moto tiene como dos posturas de conducción la primera bien sentado con las rodillas en 90 grados que si sos una persona como yo yo mido 1.83 tengo piernas relativamente largas veo muy acotado el rango de giro como estarán viendo ahora en pantalla porque me toca el puño con la rodilla muy fácilmente en cambio si pongo el modo chopper que es muy cómodo realmente que estirás un poco más las piernas y podés apoyarlas ahí casi abajo del manubrio mejora bastante el rango de giro empieza a pasar los puños por arriba de las rodillas y si bien sigue tocando un poquitito sigue siendo tal vez un toque molesto te mejora bastante el rango de giro y se puede solucionar un poco de todos modos creo que si sos una persona que mide un poquito menos o que tiene un largo de piernas menor va a ser hiper cómoda en conclusión me parece una moto muy ágil hasta los 60 km por hora ideal para subscreder el tráfico con una aceleración progresiva que la hace hiper cómoda un asiento bullido un freno potente y me parece que cumple bastante con una conducción citadina si me parece que hace bastante agua en calles empedradas si también creo que alcanzando los 60 km por hora 50 y pico se queda un poco corta de prestaciones se queda un poco corta de respuesta mismo la visibilidad de los espejos empieza a ser menor y me parece que hasta esa velocidad es una moto que es bastante superior al resto de los scooters en calidad en vibraciones en frenado en suavidad en general en capacidad de carga para tener que ir a trabajar volver para poder ir al supermercado y comprar cosas creo que está apuntada a un sur urbano a un público oficinista y realmente responde muy bien a sus exigencias creo que está apuntado a un público que utiliza la moto como un medio de transporte no un medio de trabajo que utiliza la moto y no quiere saber mucho de mecánica que no quiere tener que mantener una cadena por eso tiene correa que quiere poner en afta y andar y es una moto que le pone en afta y es muy confiable y funciona y se maneja muy bien este tráfico no se puede hacer más y bueno gente para los que se quedaron hasta acá les traigo dos joyitas dos bonus uno de ellos lo voy a subir a TikTok así que te invito a que me sigas tanto a TikTok como en Instagram que subimos todo tipo de contenido videos cortitos información sobre motos curiosidades y algunos fragmentos de cosas que pasan durante los videos y la segunda joyita para los que no tienen Instagram o no tienen TikTok como ven estaba por terminar de hacer el video y me encuentro con un montón de gente haciendo cola no sabía para qué así que me acerco a preguntarle a este pibe y nada fue un estallo viejo ¿por qué hay tanta gente? están viendo mangas que son nuevos cayó una hora son nuevos los mangas digo que hay tanta gente no, están las perras bueno mira viejo, gracias así que bueno gente acá finaliza el video les mando un abrazo enorme no olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video de Punto M chau chau